Vamos a primero definir conceptos. ¿Qué es la soberanía de una nación? Bueno, la soberanía significa que las decisiones que se toman en esa nación, bueno, pues sean tomadas por el mecanismo que existe en esa nación para que los nacionales tomen decisiones. Parece un trabalenguas, pero es así. Las cosas que pasan en Cuba las decidan los cubanos. Lo que pasa en México lo decidan los mexicanos. Lo que pasa en Estados Unidos lo decidan los norteamericanos o los estadounidenses. Los españoles decidan lo que pasa en España. Esa es la soberanía. Ahora, si bien yo estoy de acuerdo en que no debe ser ningún gobierno, ningún embajador, ningún político, ninguna agencia de inteligencia de ningún país del mundo los que tomen las decisiones o los que de alguna manera influyen determinantemente en las decisiones que se toman en otro país. Yo soy de los que creo que actualmente en Cuba no existe ningún tipo de soberanía porque no es la nación mediante un mecanismo normal, libre y democrático la que está tomando decisiones por todos los cubanos. En Cuba hoy hay una injerencia total y absoluta del Partido Comunista. Más bien hay un apartheid. Hay una especie de fascismo en el que un grupo político se arroga el derecho de pensar, actuar y decidir por toda la nación. Y a mí me parece que eso es tan grave como si fuera Washington o fuera Bruselas o fuera San José de Costa Rica quien decide el presente y el futuro de los cubanos. Que lo decida solo el Partido Comunista y su buro político es tan injerencista, tan parcializado, tan esclavista, tan fascista como si otro grupo de personas o de gobierno en otras partes del mundo le impusiera las decisiones a Cuba. El hecho de que no te las imponga Washington pero te las imponga Raúl Castro desde su finca con su partido no te hace más soberano. Usted no tiene soberanía ninguna. Los cubanos hoy dentro de Cuba o fuera de Cuba la nación cubana no tiene soberanía alguna. Que tu esclavista hable tu mismo idioma. Que tu mayoral sea doméstico no significa que tú tengas libertad o soberanía de ningún tipo. Hay, de hecho, naciones que tienen otro tipo de pactos internacionales o que forman parte de naciones más grandes y desarrolladas que tienen mil veces más libertades, soberanía y garantía individual y ciudadana que la que podemos tener los cubanos. Un habitante de Puerto Rico goza en la práctica de mil millones de veces más libertades y más democracia y más derecho a decidir que un habitante de Cuba aún cuando Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos. Un puertorriqueño tiene libertad de expresión absoluta. Un puertorriqueño tiene libertad económica y de empresa absoluta. Los puertorriqueños eligen a sus autoridades gubernamentales. Entre todas las opciones y entre todos los partidos verde, derecha e izquierda de todo en Puerto Rico hay libertad absoluta. Tanta que han decidido el 97 por ciento de la población puertorriqueña tener un estado libre asociado a los Estados Unidos y lo han decidido en referendos libres. Cuarenta y pico por ciento quiere ser un estado total de los Estados Unidos, lo que los Estados Unidos creo que no le interesa mucho. Y el otro cuarenta y pico por ciento quieren mantener la condición de estado libre asociado. Y menos del tres por ciento de la población de Puerto Rico quiere otro tipo de sistema. Es una decisión absolutamente libre y soberana. A nadie le han envenenado los perros ni le caen a planazo ni lo investigan ni lo encarcelan ni lo nada por expresar pacíficamente su opinión al respecto. No existe. Canadá. Canadá está bajo la tutela política de la reina de Inglaterra y donde hay más libertad y más democracia y más soberanía en Canadá o en Cuba. Y a fin de cuentas donde se vive mejor. Donde la familia tiene más libertades, democracia y derechos en Canadá o en Cuba. las islas estas, todas las islas británicas, las islas francesas, las islas españolas tienen un nivel de vida tremendo porque no es la colonia de los mil ochocientos. Hoy esos estados están a niveles del primer mundo en todo. Ni hay esclavitud ni hay ningún tipo de cuestión de esa naturaleza. Entonces, a la luz del 20-21 a mí me parece que hay algunos cubanos que están poniendo la palabra de soberanía como que la soberanía es el centro de todo y todo lo demás gira en torno a eso, pero no es tan importante. Es más importante para algunos cubanos esa falsa soberanía que vivir bajo una dictadura. Vaya, estamos en una dictadura pero soberana. Aquí no se puede ni progresar ni pensar ni hablar ni construir ni trabajar ni ganar un salario pero somos soberanos. La soberanía sí es como la salud la educación la esto lo otro que está hiper demostrado que son más cliché que realidades. ¿Para qué le sirve la soberanía a los cubanos al día de hoy? ¿Para qué? ¿Qué hace usted con la soberanía? Madre que ahora abriste el refrigerador y no tienes ni agua hoy no la ponen y tienes dos muchachos que te están pidiendo que comer y no tienes que darle. ¿Para qué es que te sirve la soberanía? En la práctica. Ah, entonces soberanía sí yo estoy totalmente de acuerdo con la soberanía yo no tengo ninguna vocación ni ningún proyecto ni nada ni ninguna propuesta que sea integrar a Cuba a otro país ni anexar a Cuba a ningún país ni nada de eso yo creo que Cuba debe ser una nación libre soberana e independiente pero libre libre es lo principal libre es la palabra clave no la soberanía porque si no lo que usted tiene es una cárcel alcatraz lo que usted tiene es el alcatraz del Caribe te pueden hacer lo que le da la gana a los comunistas pueden acabar con el resto del pueblo pueden machetear y cortar la cabeza al resto del pueblo pero cuidado nadie se puede meter porque son soberanos porque son soberanos entonces la soberanía no debe implicar en ningún caso la complicidad la tolerancia o el hacerse el bisco pavela doble de todos los países del área y del mundo ante los abusos de derechos humanos que hay en Cuba no tiene ningún sentido y el hecho de que las naciones democráticas del mundo abogen apoyen a los cubanos en su búsqueda de la libertad y la democracia soberana que necesitamos no es un acto de injerencia no es un acto de injerencia todo lo contrario todo lo contrario es un acto a favor de la soberanía porque lo que se quiere es que la nación cubana mediante la participación de todos y para el bien de todos tome sus propias decisiones el problema es que hoy no estamos tomando decisiones todos los cubanos hoy están tomando decisiones dos cubanos en nombre de 14 millones de cubanos de los de adentro y de los de afuera eso es soberanía o eso es dictadura yo no quiero soberanía con dictadura ni dictadura con soberanía yo quiero soberanía con libertad soberanía con democracia esa es la limonada que te puedes tomar la otra no hay quien se la tome porque mira que gran soberanía tiene Corea del Norte tiene la mejor soberanía la mejor soberanía del mundo la tiene Corea del Norte lo que no tienen es vida lo que prácticamente hay muchos coreanos en el Norte que prácticamente no se comportan ni como seres humanos y si nada más que se les ocurre no saludar 30 metros por ahí caminando para atrás al líder supremo le matan al hijo al padre al abuelita y al pececito como decía Pablo Escobar entonces ¿de qué le sirve la soberanía? bueno y entonces ¿cómo concuerda la soberanía y la solidaridad? el problema de Angola no era un problema soberano y a qué fueron los cubanos a Angola si era un problema soberano de Angola y a qué fueron a Panamá y a qué fueron a Granada y a qué fueron a Etiopía y a qué fueron a Perú y a qué fueron a Bolivia la soberanía de esos países no se respetaba porque allí habían en muchos de ellos gobiernos constitucionales electos por el pueblo pero le parecía a Fidel que no que eso eran las élites y no sé qué cosa para aquí para allá y le mandaba tropas para allá y la soberanía entonces ¿cómo funciona ahí? ah porque el tema está en que la injerencia revolucionaria es solidaridad altruista y desinteresada ah pero los proyectos de cooperación de instituciones democráticas con ciudadanos que quieren ser libres y tener democracia en sus países ah entonces injerencia entonces violación de los acuerdos internacionales porque parece que los acuerdos internacionales dicen que los comunistas pueden destruir literalmente a todos los cubanos dentro de Cuba y nadie se puede meter o sea ellos son el vecino que tú tienes que le cae a trompa a la mujer frente a los ojos del barrio entero todos los días pero su matrimonio es soberano entre marido y mujer nadie se puede meter si quiere la puñala la machetea le mete un tiro le corta una pata le da un piñazo porque entre marido y mujer nadie se puede meter si un vecino llama a la policía es injerencia si un vecino ve que la mujer o el perro del vecino están sin comer y les tira comida por la cerca los contenedores eso es injerencia eso atenta contra la soberanía hay que dejarlo que se muera de hambre si un vecino le propone a la comunidad al barrio a la policía que meta preso al abusador es injerencia y va Carlos Lazo por todo el barrio el abusador tiene derecho de abusar la dictadura tiene derecho a ser dictadura la dictadura tiene derecho a encarcelar a perseguir a acabar con esa gente y por qué Carlos Lazo porque Cuba es soberana entonces en nombre de la soberanía está ocurriendo una violación masiva de los derechos humanos de todos los cubanos de los perros de los jóvenes de los abuelos de todo el mundo entonces yo creo que la palabra soberanía tenemos que analizarlo un poco mejor porque ese ego que tenemos no no pero soberano eso lo vamos a resolver entre cubanos bueno cómo es que tú lo vas a resolver exactamente me gustaría preguntar si tú estás prohibido en todo el país si tú no tienes un ejército para enfrentar al ejército de tres millones de hombres de los comunistas si tú no tienes un sistema de educación y adoctrinamiento si tú no puedes aparecer en ningún medio si tú eres una minoría en el país que te expulsan de todos lados que atentan contra tus derechos todos los días sin la solidaridad de más nadie en este mundo cómo es que tú vas a vencer la dictadura soberanamente hablando me gustaría saber cómo es que solo Junior o Michael van a enfrentar el aparato de la dictadura soberanamente hablando sin que ninguna nación libre y democrática los apoye cómo mecánicamente ingenieramente cuéntame cómo va a ser eso bueno con el apoyo del resto de los cubanos y cómo ellos van a conseguir el apoyo del resto de los cubanos si el resto de los cubanos no lo pueden ver si los Estados Unidos no financia el periodismo independiente que le presenta a los disidentes al resto de Cuba y le dice hola pueblo de Cuba mira te presento Junior Junior te presento a las Tunas hola Tania Bruguera cómo estás mira te presento Holguín Holguín te presento a Tania eso lo hace el periodismo independiente eso lo hace este programa eso lo hace Otahola y ni este programa ni Otahola recibimos un peso de ningún gobierno vivimos de nuestros sponsors de los ciudadanos que nos apoyan de Luna de Lobo de César Morales de la gente que nos dona cinco pesos diez pesos pero lo estamos haciendo desde los Estados Unidos bueno yo entro dentro de la soberanía porque soy cubano he vivido prácticamente toda mi vida en Cuba toda mi familia vive en Cuba me entiendo dentro de la soberanía pero es un concepto complicado es un concepto complicado ahora me pregunto vamos a ir al otro lado chicos si la soberanía es que ninguna otra nación del mundo presione interfiera apoye a ningún grupo político en Cuba entonces cómo le vamos a llamar a la influencia de Rusia y la Unión Soviética en los comunistas cómo se le llama eso cómo se llama la base de espionaje radioelectrónico Lourdes Torrens convertida en la UCI después cómo se le llama a colocar los cohetes que colocaron en Cuba eso fue una decisión soberana las decisiones soberanas son las que toma el parlamento o el congreso que representa a todos los cubanos es una decisión soberana todos los partidos todas las clases sociales todos los cubanos representados en un parlamento que decidan por mayoría que quieren los cohetes rusos y eso fue así eso fue así o eso lo decidió Fidel por su timbales amarillos como dice Ultra entonces no será que hay muchas decisiones que hay artistas y personas y nostálgicos de la izquierda que se la achacan a la soberanía y son decisiones personales de Fidel Castro sin contar con el resto de los cubanos entonces es jodido porque si los que quieren la libertad de Cuba no pueden contar con nadie por el aquello de la soberanía y la injerencia y los comunistas tienen el apoyo de Siria de Irán de Rusia de la Venezuela de Chávez y Maduro del foro de Sao Paulo del Lula de Brasil del otro del otro y están invirtiendo millones de dólares en eso y China le da el cortafuego para que controlen internet y el otro le da de todo entonces ¿cómo va a ser esto? yo creo que los conceptos de soberanía a la luz actual hay que revisarlos hay que revisarlos porque puede ser un arma de doble filo y una puñalada y un harakiri que tanto en discurso como en práctica nos estamos dando nosotros mismos nos estamos dando nosotros mismos porque si tú no quieres que nadie te ayude y no tienes los elementos físicos materiales para poder vencer en esa lucha bueno vas a ser un eterno perdedor yo creo que tenemos que entender que los que los que nos gusta la libertad y la democracia somos una comunidad de valores en el mundo entero yo creo que los cubanos que quieren la libertad tienen que unirse a los franceses que aman la libertad a los americanos que aman la libertad a los alemanes que aman la libertad a los peruanos que aman la libertad a los costarricenses que aman la libertad y tenemos que ser en el mundo un bloque de libertad y que la gente que ama la libertad está en el mundo tiene que ser solidario con los que no la tienen y con los que están arriesgando día a día su pellejo, su integridad moral y física para alcanzar esa libertad o vamos a entonces asumir que todos los dictadores del mundo están unidos y se solidarizan entre ellos pero los demócratas en el sentido de los que nos gusta la democracia y la libertad en el mundo, estamos llenos de complejos estamos llenos de complejos no, yo quiero subir el Everest sí pero descalzo y sin agua no, pero mira hay un vecino tuyo que te va a dar agua ya todo el mundo sabe que tú quieres subir el Everest pero sin agua te vas a morir yo la quiero subir yo mismo con la sangre bueno, cuando suba 50 metros te vas a morir pero soberano no me deja ayudar por nadie y yo veo a veces incluso en sectores de la oposición que el comunismo logra acomplejarnos en eso que el comunismo logra arrinconarnos en eso y que nosotros mismos nos clavemos el puñal no, yo no necesito de nadie esto es un asunto entre cubanos tú te imaginas que cuando Stalin rodeó Berlín y le levantó el muro que se pusieron de acuerdo los americanos y los aliados y todo el mundo para llevarle carbón en ese invierno tú te imaginas que aquella Alemania sometida al comunismo y a la dictadura hubiera dicho no, 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 no yo no quiero injerencia aquí aviones americanos aterrizando con carbón en la patria de nosotros en la tierra sagrada de nosotros entonces muerte de frío se hubieran muerto literalmente porque era el plan de Stalin con la RDA matarlos y aislarlos que no le entrara ni un pan entonces muchas de las naciones en el mundo que hoy son soberanas de verdad que hoy son soberanas democráticas con estados de derecho en muchos de los momentos de su historia han tenido que hacer alianzas han tenido que ser parte de ejes de bloque ha tenido el mundo que unirse para combatir el fascismo para combatir el comunismo que es lo mismo para combatir a los islámicos en el sentido de los extremistas islámicos que quieren convertir al mundo entero en lo que predican ellos entonces si no existieran las alianzas por la libertad en el mundo sencillamente no existiría la libertad porque los enemigos de la libertad en el mundo están cada vez más unidos se hacen bases militares unos en los otros Cuba manda asesores militares para Nicaragua Nicaragua manda esto para Venezuela Venezuela manda petróleo para el otro lado y entonces Irán le manda los aviones y los barcos cargados a Venezuela y Venezuela le manda no sé qué cosa y los rusos le mandan a Venezuela porque el mundo dictatorial está perfectamente interconectado cooperando entre ellos pero los opositores cubanos estamos acomplejados con la soberanía entonces yo creo que no se trata de soberanía la discusión y cuando la llevamos a ese terreno estamos siendo víctimas de la propaganda comunista y nos estamos clavando un puñal sin darnos cuenta porque entonces llegará el día en que las naciones libres del mundo que pueden apoyar a los cubanos que luchan por la libertad y la democracia digan mira mi hermano ya he escuchado tanto que el problema de los cubanos es de los cubanos y que no sé qué bueno que tenemos que hacer la Unión Europea metí en eso que tiene que ser ni la CIDH ni el Consejo de Derechos Humanos escuchando a Ariel Ruy Urquiola ni que tiene que hacer Washington poniéndole restricción a la dictadura macho si nosotros tenemos problemas en nuestros países también y ahí sí se acabó ahí sí se acabó dictadura tranquilita buscando business y dólares con todo el mundo y acabando con los cubanos a diestra y siniestra le pueden picar la cabeza a Michael Osorbo en el medio de la catedral de la plaza de La Habana y nadie va a levantar un dedo porque los cubanos dijimos que no queríamos que nadie se metiera en el asunto esa mujer dijo deja que mi marido me mate y no llames ni a la policía que eso es un asunto entre marido y mujer sí pero es que tu marido pesa 300 libras de músculo y tú eres una mujer flaquita que no hay forma alguna a no ser con la intervención de la ley para defender tus derechos la intervención de los vecinos la intervención de la comunidad no existe matemáticamente la forma de que tú sobrevivas a los abusos de tu marido entonces bueno era una sencilla un sencillo análisis que quería dejarle por aquí la intervención de la ley de la ley de la ley